Fíjense ustedes, que no me acabo de dar cuenta yo en este momento, pero que en nuestra cabecera hay un pedazo plato de jamón que cuando algún vegano esté viendo el programa... Sí, sí, va a haber que cambiarlo, va a haber que cambiarlo. Oye, que me acabo de dar cuenta y fíjate que ya llevamos años con la cabecera tú y yo, pero... Oye, que también es rico nuestro patrimonio gastronómico, pero aunque haya gente que no lo coma, hay muchísimos otros que sí. Vicente, madre mía, recién sacado del horno, hablando de comida, que hasta ahora ya tengo yo incluso hambre. Recién sacado del horno un libro que nos vas a traer... Sí, pero y tan recién sacado del horno, es decir, hace unos días que se ha presentado. Bueno, es de José María Mellado, que ya hemos traído otro, uno que se llamaba The Closer. Sí. Y entonces, bueno, José María Mellado es uno de los fotógrafos más prestigiosos que hay en el ámbito nacional e internacional también, pero bueno, especialmente en el nacional. Y este se trata de la fotografía de alta calidad y los fundamentos de la fotografía actual, es decir, la fotografía digital. Y bueno, vamos a abrir alguna página para que vean los espectadores. ¿Te explica qué es lo que tienes que hacer? Sí, exactamente. En este caso, por ejemplo, es la fotografía, el filtro de Adobe de la cámara RAW, que los fotógrafos sabrán que la cámara RAW es como un negativo digital en el cual puedes retocar la fotografía, pero de una forma impresionante. Claro, es bastante complejo y hay que saber utilizarlo, pero José María es un experto en estos menesteres y nos explica paso a paso todo lo que debemos saber sobre la fotografía digital. Desde las cámaras más novedosas hasta las cosas más básicas, pero especialmente también el tratamiento fotográfico a través de Adobe, a través de Adobe Photoshop, de Adobe, las últimas versiones de Adobe. Y bueno, esto es un libro de Anaya Multimedia y dentro de Anaya Multimedia hay una editorial que se llama Fotoclub, como estamos viendo en la web, y está especializada a todo el tratamiento fotográfico. Y bueno, hablar de José María, ya hemos hablado en otra ocasión también, vamos a decirle, por ejemplo, para que se haga la gente en idea, pues tiene un montón de premios internacionales, ha escrito un montón de libros y tiene exposiciones por todo el mundo. Actualmente tiene una exposición fija en el Reina Sofía, es decir, es itinerante, de vez en cuando, no es itinerante, sino fija, que va cambiando el material, pero tienen mucho en Estados Unidos, en Alemania, tienen un montón de sitios, exposiciones fijas, constantes. Y ha escrito numerosos libros, no solamente como este, que es para enseñar a utilizar el Photoshop, las cámaras también, sino también tiene muchos libros hechos sobre su trabajo, es decir, fotografías que ha hecho él, que ha realizado él. Bueno, es impresionante el trabajo de José María Mellado y sobre todo también el libro este, que como veis es un libro bastante voluminoso y no tiene desperdicio, es decir, tenemos que aprender a utilizar la fotografía digital, porque hoy día es lo que hay, fotografía digital. Fíjate, estaba echando yo la vista atrás, mi gente, y diría, la gente, está hoy muy pesada la señorita Marta, pero es que hace 13, no, 13 no, 17 años, en el año 2000, yo todavía en la facultad revelaba mis propios carretes, con el baño de paro, con el revelador, con el fijador, me metía en la cámara oscura, que me da un miedo a otro. Es decir, que ha ido pasando tanto y evolucionando tanto la fotografía, que ahora casi todo el mundo tiene a su alcance un pedazo de smartphone o cualquier tipo de dispositivo que hace unas fotografías de la marinera, igual que los vídeos, que yo hoy viendo el tuyo dije, fíjate, cuando empezamos en Canal 4, ya por, pues yo qué sé, por el 98, 99, emitir a lo mejor otros vídeos, ahora, cómo ha cambiado todo, la era digital se impone. No, la tecnología ha ido avanzando, pero a pasos agigantados, es decir, todavía recordamos cuando, como tú dices, las fotografías se revelaban con los líquidos, el revelador, el fijador, el paro, y actualmente, pues se revelan de forma digital, de hecho, este libro, pues está especializado en eso, la forma de revelar digitalmente las fotografías, porque se pueden tratar mucho, yo opino que, bueno, las fotografías se pueden hacer muy bien, muy bien, pero siempre incluso se podrían mejorar, yo, por ejemplo, casi todas las fotos que hago, digo, pues es que gracias a los tratamientos digitales, no digamos mejorar, sino darlas más intensidad, darlas más luz, más valvolumen, tal vez falsificarlas, de hecho, bueno, en muchas revistas de moda sabéis que ya no te puedes fiar ni de lo que ves, porque de la fotografía original a lo que se imprime, algunas veces casi engañan, entre comillas. Pues a mí mucha gente me lo dice en la calle, dice, bueno, en el diario.